Descansemos en el Señor Nuestro Dios de bondad infinita, que disipa las tinieblas del mal, ilumine esta noche santa, aleje de nosotros las tinieblas del pecado, y alumbre nuestros corazones con la luz de la gracia. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Señor Jesús, estás con nosotros en este sagrado Sacramento de la Eucaristía. Tú has sido nuestra compañía durante este día. Ahora, cuando llega la noche, te saludamos y venimos ante ti a presentarte el fruto de nuestro trabajo. Recibe las cosas buenas que hemos podido realizar. Perdona nuestras deficiencias. Unimos a ti los sacrificios y dolores de este día. Y pedimos que tú nos bendigas durante el reposo de la noche. Que guardes en tu amor a nuestras familias. Y que en esta tarde podamos congregarnos todos alrededor de los alimentos para experimentar tu presencia cariñosa. Bendice a Colombia nuestro país, a sus gobernantes, a sus fuerzas armadas, a todos los ciudadanos. Llama a la conversión, a los que están lejos de ti. Da la libertad a los secuestrados. Da trabajo a los desempleados. Da tranquilidad a todos los que sufren en su corazón. Y saluda a nuestros enfermos y compañía a nuestros encarcelados. Venimos a recibir tu santa bendición. Te damos gracias por tu compañía, por estar con nosotros. Que siempre permanezcamos unidos a ti. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas, venerar de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Abén. Amén. Nuestro Dios de bondad infinita, que disipa las tinieblas del mal, ilumine esta noche santa, aleje de nosotros las tinieblas del pecado, y alumbre nuestros corazones con la luz de la gracia.